lo que vamos a hacer ahora es explotar xs para eso vamos primero activar nuestro full suite y nuestro sitio de el vulnerable xs vamos a tratar de ingresar cualquier carácter no un script aún y vemos que acá me da todos los parámetros necesarios para ocupar la aplicación que necesito me da el sitio los campos que están posiblemente vulnerables y las cookies entonces para esto voy a usar el comando xs menos h donde vemos que este es un explotador de vulnerables xs y tiene una serie de parámetros bueno el típico gel, el verbose, el estadístico, la url que vamos a utilizar para atacar que otra cosa interesante tenemos por aquí si el formulario es jet o post o crawling para sitios con más profundidad las cookies también tenemos que otro parámetro interesante hay un montón de parámetros nuevamente aquí un montón de tutoriales para la heurística cuando yo quiero que en la envase heurística genera los ataques si yo quiero un pilot específico para generar ese tipo de ataque cuando yo lo hago manualmente si no él prueba lo que él tiene el tipo si quiero bypasear en algún tipo de entrada entonces yo aquí también tengo posibilidades también el típico técnicas especiales de acuerdo a la xs etc entonces para esto necesitamos armar nuestro comando ¿cómo se arma? xsr la url la url a diferencia de SQL solamente va hasta la parte antes del formulario por lo cual ingresamos esa luego método jet lo que está ahí ingresamos el formulario y el campo que queremos ver si es explotable entonces aquí obtenemos el formulario y el campo que es explotable y lo agregamos ahí luego las cookies que ya sabemos las obtenemos de acá y agregué las opciones de estadística y verbos para mostrar la ejecución del comando con eso ya puedo ejecutar el comando y empieza a generar la serie de técnicas para explotar y finalmente me está diciendo que logró una inyección que fue exitosa sobre ese formulario por lo cual este sitio sigue es vulnerable a xs por lo cual con eso podemos ya generar ataques xs de este sitio y podemos ver cómo funciona esta herramienta nuevamente depende del tipo de ataque lo va a ser lo lento o rápido que va a ser y de acuerdo al método que utilicemos no 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 no